¿Qué es la normalización? ¿Qué es la normalización? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Siempre es un honor estar contigo en tu programa. Y antes que nada, quiero mandarle un abrazo a toda la familia LCR por la lamentable pérdida. Pero como tú muy bien dices, el mejor recuerdo y el mejor honor posible es seguir en una lucha en la que él estuvo hasta su último día, ¿no? Así es, así es. Y esa es la mejor manera además de recordarlo. Miguel, antes de comenzar, de entrar en la materia de la normalización, yo sé que tú eres un asiduo del tema del bitcoins y sé que estás metido de lleno en este análisis. Y hemos visto además el tema del bitcoins recientemente. Bueno, esta subida del precio del bitcoins, todo lo que ha generado, análisis encontrados. Algunos que dicen que esto se va a mantener así, otros que hablan todavía de una burbuja, otros que dicen que esto va a desencadenar una crisis. Hemos ya visto declaraciones de la nominada para secretaria del Tesoro de la nueva administración en los Estados Unidos, incluso aseverar que hay que analizar con cuidado el tema del bitcoins e incluso pensar en regularlo porque puede servir para el financiamiento ilícito, criminal, terrorista, etc. Antes de entrar en la materia de la normalización, porque sé que este es uno de tus temas de análisis y sé que la gente está muy atenta a esta cuestión del bitcoins, me gustaría también tener tu apreciación sobre lo que está pasando alrededor de esto y cómo también está cambiando todo el mundo bursátil, el mundo financiero, el mundo económico en general. Así es. Primero, el tema del bitcoins y las criptomonedas en general no es algo nuevo, tiene ya 12 años. Lo que pasa es que en los últimos tiempos es que empezaba a ponerse de moda justamente por lo que tú mencionabas, principalmente por su gran crecimiento en precio, que tampoco es algo absolutamente nuevo lo ocurrido hace pocas semanas, donde llegó hasta 42 mil dólares en su valor, sino que a finales del 2017 también hubo en ese diciembre un gran salto en su precio que llegó hasta 20 mil dólares. Después una gran caída que bajó hasta prácticamente 3 mil y ahora un nuevo salto. Primero, te digo esto porque si hay una realidad con el bitcoins y con las criptomonedas en general es que son muy volátiles y esa es una realidad. Segundo, no hay que, es muy difícil analizar las criptomonedas o las monedas virtuales, como le llaman algunos, solamente como una moneda. No nos olvidemos que todo esto se basa en blockchain, que es una tecnología que va a tener y está teniendo un gran impacto en el mundo, no solamente en este ámbito, sino también en todo el tema de la transparencia en la información, en la digitalización, etcétera. Pero es muy poco tiempo para entrar en detalles sobre eso. Te voy a responder muy concretamente sobre el bitcoin y sobre alguna que otra criptomoneda, porque tampoco está además decir que existen cientos, sino miles de monedas virtuales, pero no todas son exitosas. O sea, son las más famosas, son cuatro o cinco, que son las que las que no solamente han mantenido un precio, sino que han crecido en su valor. ¿Cómo se explica el aumento del valor de bitcoin de las últimas semanas? De los últimos meses, diría yo, porque para mí este es un aspecto que tiene un impulso en el 2020. Primero, la gente está viviendo el bitcoin no como una moneda alternativa, como el dólar o el euro o cualquier moneda, sino como una reserva de valor, más como el oro. ¿Qué quiero decir con eso? Que están buscando preservar su riqueza en bitcoins, porque no solamente la preserva, sino que la aumenta. Esta es una realidad y yo creo que eso puede darle cierta solidez al bitcoin, porque efectivamente como un medio de pago no ha tenido la llegada que muchos esperaban que tengan con la velocidad que ellos mismos esperaban, pero se está convirtiendo en una reserva de valor, porque incluso hoy estamos viendo que en el mundo el dólar está débil. La gente no confía tanto ni siquiera en monedas tradicionales como el euro, el dólar, ni qué decir con las monedas de nuestros países. Entonces está viendo que podría transformar sus dólares, sus euros en bitcoin. Segundo, también existe una, se están adoptando el bitcoin, grandes empresas que le dan cierta credibilidad, como PayPal, por ejemplo. El año pasado, hace pocos meses, PayPal dijo, anunció que iba a aceptar el bitcoin como medio de pago en su plataforma. Y tercero, para terminar, también estamos viendo que grandes personajes de las inversiones, pero también grandes empresas de inversión en el mundo han anunciado que van a empezar a invertir un porcentaje de sus carteras en bitcoins. Lo cual también le da cierta confianza porque estas grandes empresas no toman una decisión de esas a la ligera. Es por eso que yo creo, y con esto termino, Pedro, que este último salto del precio del bitcoin, con la volatilidad que lo caracteriza sin duda, tiene cierta mayor solidez y estabilidad que el que ocurrió hace tres años, porque el de hace tres años no tenía una explicación tan clara como lo que podemos ver hoy. Y también creo que mientras más gente apueste a las monedas virtuales, al blockchain como reserva de valor, también eso jalará a muchas más empresas de inversión a hacerlo. Y lo más probable es que de nuevo, con su volatilidad característica, el bitcoin se estabilice en su valor y crezca en los próximos años. Sí, bueno, al final esto, como siempre, tiene que ver con la idea de la confianza, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo cómo la gente, pues, confía en esto. Y creo que estamos próximos a ver, en el siguiente capítulo de esto es, vamos a comenzar a ver el interés de los gobiernos por regularlo, por controlarlo, por entrarle de lleno a esto, porque, bueno, comienzan a entender, comienzan a entender, ¿no?, de qué va esto. Y seguramente ese será el gran debate de los próximos meses con respecto al bitcoin. Y creo que, en general, con todas las criptomonedas, creo que hay que estar muy atentos a eso. Ahora, Miguel, quiero... Pedro, perdón, pero ahí te quiero simplemente complementar con una idea que creo que es muy importante el punto que toca y que yo lo dejé por fuera. Sin duda lo que vamos a ver muy pronto es el intento de regular las criptomonedas por parte de los gobiernos. Tú mencionabas una de las primeras declaraciones de la reciente nombrada por el presidente Biden de Estados Unidos. Pero esta actitud, más que dañar a las criptomonedas, yo creo que las va a legitimar. O sea, el hecho, porque hasta ahora los grandes gobiernos del mundo lo que han tratado de hacer es ignorar las criptomonedas, decir, no, eso es una burbuja. La verdad es que la frase que para mí usaba todo el mundo, tanto en los gobiernos como en los grandes fondos de diversión, quienes no creen en eso, era decir, no hablo sobre lo que no conozco o no hablo sobre lo que no existe. Ahora se están viendo obligados a hablar. No importa de qué manera hablen, pero se están viendo obligados a aceptar que el bitcoin y las criptomonedas son una realidad que ha llegado para quedarse. Así es, y por eso hay que estar muy atentos. Pero ya el bitcoin, como bien dices, llegó para quedarse. Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones que hay que considerar. Mucha gente desde el principio le apostó al bitcoin y hoy se dan cuenta que tenían razón, ¿no? Y mucha gente que no creyó en eso hoy se da cuenta que cometió un error y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos tiempos. Miguel, volviendo al tema sobre Venezuela, tu lectura como economista. Como bien sabes, hay toda una narrativa que se está implementando que habla de normalización en Venezuela. Incluso que habla de crecimiento. Hemos visto algunas cifras, supuestamente un crecimiento de 3% este año en Venezuela. Que hay una apertura económica, que hay una liberalización de la economía. Hemos visto, pues, por supuesto, porque esta operación de normalización, como le hemos llamado, yo particularmente le digo que es la normalización de la muerte y de la destrucción, porque intenta borrar de un solo golpe lo que al final es consecuencia de un modelo como el que hemos vivido. Pero sumado a esto también, esto no solo se queda en lo económico, sino que va también hacia lo político. Es decir, es una especie de normalización en todos los planos. Es decir, en lo electoral, en la vía electoral, en la vía, digamos, en la apertura económica y una supuesta mejora del país. ¿Cuál es tu lectura sobre esto que está pasando? ¿Cómo lo percibes tú? Porque además estamos escuchando voceros internacionales que lo afirman. Por supuesto, el señor Zapatero es el primero de ellos que busca esta operación de normalización. Pero que al final podría terminar siendo muy perversa porque pareciera darle a entender al mundo que el país está viviendo una bonanza económica cuando la realidad es que la mayoría del país sigue estando en una situación bastante vulnerable. Así es. Desde hace tiempo yo vengo insistiendo, Pedro, en que al régimen chavista no le interesa la legitimación política, sino la, comillas, normalización económica. Porque ellos saben muy bien, son los que mejor saben, que si logran lo segundo, no importa que no tengan lo primero. Y es por eso que el año pasado, cuando se discutía sobre si se prorrogaba o no el reconocimiento al gobierno interino y a la Asamblea Nacional Legítima, si la Unión Europea aceptaba quién iba a ganar en Estados Unidos y cuál iba a ser la posición de un nuevo posible gobierno que ahora se ha confirmado con Biden en relación a Venezuela, etc. Sin duda es algo importante, pero para mí lo realmente fundamental tiene que ver con la, comillas, normalización económica. Y obviamente le puedo, comillas, porque la normalización de una economía solamente existe cuando hay una economía con las libertades, sin los controles, cubriendo las necesidades de la mayoría, etc. Algo que no ocurre, ni va a ocurrir en Venezuela. Pero el tema con Venezuela es que el régimen chavista tampoco está inventando el agua tibia. El régimen chavista está viendo modelos como el chino, como el ruso y como algunos otros, donde claramente ven que si logran cierta estabilidad en lo macro en la economía, no importa para ellos, a ellos no les importa, que un gran sector de la población todavía vive en la miseria. Es más, les podría convenir que ese sector viva en la miseria con la mano extendida hacia el Estado. Claro, mientras la economía de alguna u otra manera siga funcionando. Ahora, ¿de qué va a depender esto? No va a depender solamente de la intención del régimen chavista, donde estamos viendo que claramente existe esa intención, sino de la posición de la comunidad internacional. Porque va a ser imposible lograr esa normalización de la economía en Venezuela si es que no existe la decisión de una comunidad internacional, donde obviamente países como Estados Unidos, la región en este caso americana, pero también otros países que juegan duro como China, Rusia y otros, tienen un rol fundamental. La normalización de la economía en Venezuela y con eso la estabilidad política del régimen chavista por los próximos años no pasa solamente por la decisión del chavismo, sino también por la aceptación a esa decisión del mundo. Y es donde tenemos que ver cuál es la reacción. Y allí entra, Miguel, toda una dinámica que puede ser muy perversa, que es parte de esa dimensión oculta que uno ve de esto, porque al final también muchos gobiernos se pueden terminar beneficiando de esa supuesta apertura económica y la normalización económica. Y por supuesto, frente a eso, allí poco le van a importar las vidas de los venezolanos y el tema de los negocios se les facilita. De modo que allí, como bien dices tú, pareciera que al final de cuentas lo importante acá es el verdadero compromiso que tengan los países de la región, en particular de la región, porque es, digamos, el epicentro donde se está dando este tema. Y por supuesto del mundo, pero en particular de la región, cuando todavía vemos algunos casos que piensan que la situación de Venezuela es contenible dentro de sus fronteras. Y eso es un poco lo que hemos hablado en algún momento, por ejemplo, un poco la preocupación que existe con respecto a medidas como el TPS, que al final lo que buscan es aliviar a los venezolanos, que ciertamente lo merecen, es decir, no negamos que hay que atender a los venezolanos y que darles estabilidad a quienes han tenido que huir es una buena opción, pero creer que esa es la vía para contener al régimen venezolano y no atacar la causa que genera que los venezolanos huyan, pues va a seguir siendo un enorme error por parte de la comunidad internacional que piensa que además actuar es muy costoso cuando lo costoso es no actuar. Y eso es un poco lo que nos va demostrando la fuerza de los hechos, ¿no? Así es. Y además acabas de dar tú el punto principal de lo que va a ser la gran lucha de los venezolanos los próximos años, Pedro. Y tú lo conoces muy bien porque eres un experto en el tema internacional. Aquí el juego tiene que enfocarse en cuál va a ser la posición de los países de la región hacia Venezuela. Y además es mucho peor, te diría yo, que el que vean que sus negocios funcionan y por eso no hagan mayor presión. Es peor que eso. Yo creo que ellos van a estar conformes con ver que no siguen llegando millones de venezolanos a sus países. Y con eso van a estar conformes. ¿Qué te digo? El gran peligro que existe para la libertad en Venezuela es que los países de la región vean esta normalización de la economía venezolana, entre comillas, como la única manera que tengan ellos de contener a millones de venezolanos que les lleguen a sus países y desestabilicen sus propias economías, porque eso es lógico, especialmente en economías frágiles como la región. Entonces, ahí vamos a ver el verdadero compromiso que existe en los países de la región con la democracia y la libertad, no solo de Venezuela, sino también de todo el continente. Y vamos a poder ver cuán conscientes están ellos de la importancia que existe en que en Venezuela se recupere la democracia. A todo esto, obviamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en el ejemplo de TPS en los Estados Unidos, pero también de otras ayudas que se anuncian, ayuda a países de la región para atender a los venezolanos que llegan. Eso sin duda es urgente y es importante, pero no puede ser excluyente de la verdadera ayuda que es la más importante, que es lograr la libertad en Venezuela, que además va a hacer inmediatamente que sean innecesarias las otras ayudas, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de los venezolanos lo que quieren es vivir en libertad en su país y no tener que verse obligados a huir de él. Así es. Hay un enfoque, por cierto, Miguel, que quería preguntarte al respecto. Y lo hemos visto recientemente. Ayer leía un estudio que salió sobre este tema, donde habla que precisamente parte de esta pseudo apertura por parte del régimen, esta pseudo normalización que estamos viendo, no es otra cosa sino consecuencia de las sanciones. Es decir, las sanciones que hemos visto en Venezuela aplicadas al régimen han obligado por su propia supervivencia, no por un tema de convicción ni porque hubieran querido, sino por su propia supervivencia a abrir ciertos caminos que aún cuando controlan, porque todos sabemos que en Venezuela al final todo es un tema de mafias y todo lo controla alguna mafia. Eso permitió que esas medidas que tuvieron que tomar para poder paliar el efecto de las sanciones abastecieran al país parcialmente, porque tampoco vamos a decir que el país está abastecido en su totalidad. Y claro, es un abastecimiento al cual no todo el mundo puede acceder, por cierto. Pero al fin de cuentas, pareciera que si viéramos un efecto positivo de las sanciones y que además contradice, contradice toda esta narrativa contra las sanciones que supuestamente dejaron al país arruinado, que dejaron al país sin alimento, que dejaron al país aislado, pues pareciera que lo que estamos viendo es que las sanciones más bien sirvieron para aliviar un poco el drama que vivían los venezolanos. ¿Qué opinas tú sobre esa lectura? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que más allá del motivo, que yo creo que es más por obligación que por convicción de estas aperturas, yo creo que las sanciones han tenido en términos generales un efecto positivo. Primero porque han castigado a ciertas personas del régimen muy directamente y que no cabe ninguna duda que han sentido ese castigo. Segundo, porque incluso esos efectos colaterales, los que nunca negamos en su momento, porque las sanciones a veces no pueden ser tan quirúrgicas como se quisiera, en sus efectos colaterales tampoco el resultado es del todo negativo y este informe que tú bien mencionas, reciente informe de esta semana, así lo prueba. Es decir, ha obligado al régimen chavista a tomar decisiones que antes no las tomó porque nunca se había visto obligado hasta que le llegaron las sanciones. Y al final esta apertura, si bien obviamente no es la solución al drama que vive Venezuela y la mayoría de los venezolanos, por lo menos es una apertura que está permitiendo algo de oxígeno a ciertos sectores. Y entre esos sectores yo creo que también se cuenta lo poco que queda del sector privado, algunas empresitas, algunos comercios que están viendo que esta apertura les está permitiendo sobrevivir un poco más. Ahora, que no se equivoquen, porque ni las grandes empresas que pueden quedar pocas, ni los pequeños comercios que todavía sobreviven en Venezuela, van a tener una larga vida en esta realidad. La única manera de garantizar una larga vida de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, de cualquier negocio, es con libertades y estabilidad y confianza en la economía, algo que en Venezuela no va a existir hasta que no exista un cambio político. Así es. Y sobre todo, monitoreando también este esquema, porque esto está funcionando de algún modo, porque el régimen ha tenido que tomar ciertas medidas que las sanciones han provocado. Pero un levantamiento de sanciones podría hacernos volver a un esquema de mayor control, que era lo que había antes. Entonces, por eso es que al final todo pasa por la liberación de Venezuela. Si no hay liberación de Venezuela, vamos a estar sorteando a partir de la idea de la certidumbre o la incertidumbre que pueda tener el régimen sobre determinadas acciones, y eso es muy peligroso. Miguel, ya nos quedan pocos minutos, pero no quería dejar de preguntarte también por el aspecto regional. Este es un año electoral. Ecuador, Chile, tienen elecciones presidenciales, entre otros países. Pareciera que la izquierda continental y la izquierda mundial en general, haciendo, por supuesto, aprovechándose de la pandemia y haciéndose eco del cambio de administración en los Estados Unidos, y viendo, por supuesto, la debilidad y la falta de contundencia por parte de los gobiernos democráticos, los gobiernos, digamos, más vinculados hacia la derecha, la centro derecha, en América Latina, pues pareciera que ganan terreno. El foro de Sao Paulo no se detiene, el grupo de Puebla sigue trabajando. Vemos cada vez más cómo se articulan. ¿Cuál es tu lectura para este año en la región? ¿Cómo crees que va a surgir pronto? En Ecuador, en febrero, tenemos la primera vuelta. Ya en Chile, a final de año, también tenemos elección presidencial. Tenemos procesos electorales en varias partes de América Latina. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cuál crees tú que es el desafío en particular para los defensores de la democracia y de Occidente en este contexto tan complejo donde la pandemia sigue causando estragos y donde ahora vamos a ver la demanda de la vacuna, que parece ser como el nuevo guión de la izquierda para atacar a los gobiernos de turno? Así es. Y no solamente presidenciales, sino que en Bolivia hay elecciones regionales en las próximas semanas que posiblemente se tengan que postergar por lo menos un mes por la pandemia. En Argentina hay elecciones parlamentarias legislativas y el próximo año también hay elecciones presidenciales en Colombia. Bueno, es todo un paquete que el grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo lo tienen bien identificado y al que le están aplicando el mismo modelo que ya vienen aplicando desde el año pasado. O sea, inmiscuirse e involucrarse y tratar de afectar lo más posible en cada proceso electoral para que el resultado les sea favorable. No nos olvidemos también que hemos visto ese resultado no solamente en elecciones acá, en Argentina, sino también en las propias elecciones en Bolivia. Y te interrumpo brevemente para que continúes, pero no olvidemos también el informe que publicó la revista Semana, el informe de inteligencia que se filtró esta semana en Colombia donde se evidencia la incidencia y la injerencia cubana en lo que es el próximo proceso electoral. Así es. Así es. Pero además no son varios temas que tienen que ver entre sí. Es un mismo tema que tiene diferentes variables. Es un mismo tema que tiene como objetivo que el foro de Sao Paulo y ahora con su disfraz de Grupo de Puebla tenga y obtenga el poder en nuestros países. Que se perpetúe el poder en los países en los que está y que desestabilice las democracias y acceda al poder para perpetuarse en él en los países en los que todavía no está. Y es por eso que nosotros seguimos insistiendo en lo mismo que venimos insistiendo hace años. Y es que las fuerzas democráticas de nuestros países tienen que organizarse y luchar también de manera acompañada y conjunta porque si no se enfrenta un adversario muy bien organizado que además hay que admitir es exitoso en su trabajo. Entonces cuando ocurre algo como la pandemia y esta grave crisis sanitaria que estamos viviendo desde el año pasado, don Pedro, obviamente estos grupos de izquierda automáticamente la identifican como una gran oportunidad de inestabilidad. Porque en la inestabilidad y en el caos ellos saben que son mejores que nosotros. Y es por eso que lo que preocupa de cara a estos procesos electorales que vamos a vivir en los próximos meses a lo largo del año en la región es que todavía vamos a enfrentar un 2021 muy parecido a lo que ha sido el 2020 con crisis sanitaria, con muchos contagios, todavía con muchas muertes debido a la pandemia. Ya vamos a empezar a vivir algo que todavía no estábamos viendo el año pasado que es la profunda crisis económica que están causando esta crisis sanitaria y en esa inestabilidad y en ese caos la izquierda va a volver a buscar una oportunidad de obtener sus objetivos y es lo que esperamos que las fuerzas democráticas tengan también en el radar. Así es. En 30 segundos, Miguel, antes de enviar al corte un poco tu lectura brevemente para cerrar este análisis regional, siempre tan valioso de tu parte, tan completo. Tu expectativa con respecto a la nueva administración de los Estados Unidos y su enfoque hacia la región. Más allá de la expectativa hacia la administración en general, el enfoque hacia América Latina, cómo lo estás viendo. Yo creo que hay señales que por las señales y por los antecedentes en algunos casos pudiera ser poco alentador lo que podemos esperar, pero al mismo tiempo hay que esperar. Todavía estamos como muy pronto, ¿no? Pero a partir de eso que tenemos, de esa información que hoy tenemos, ¿cuál crees tú que va a ser el enfoque hacia América Latina? ¿Cuál es tu expectativa hacia eso? Sí, no vamos a cambiar, Pedro, lo que hemos venido diciendo en los últimos meses y es que es posible que cambie. Es posible que sea menos firme, es posible que sea menos confrontativa, es posible que se busquen más vías de negociación, de diálogo, diplomáticos, porque, como tú bien dices, no es gente nueva que está llegando con ese perfil, sino que ya han estado en el poder hace no mucho tiempo, o hace solo cuatro años, y así han actuado. Lo que sorprendería es que más bien cambien su postura y sorprendería gratamente porque definitivamente posturas de diálogo, de negociación y diplomáticas, sabemos que el conregímenes como el venezolano generalmente no dan resultados. Gracias.